Las sensaciones son muy buenas, hemos empezado suave, poco a poco, ir aumentando cada día un poquito más y en eso el catapult nos ha ayudado a ir controlando las cargas. El programa Vision, la verdad que aún en competición no hemos podido utilizarlo, pues sí que en los entrenos hemos visto cómo se plasman todas las variantes técnico-tácticas que introduce el entrenador y también poder ver en vídeo y analizar todas las cargas, aceleraciones, desaceleraciones y todos los cambios de ritmo que tenemos durante el entreno. La principal diferencia es que antes, al final de temporada, como estamos en competición, había más picos de alta intensidad y las cargas eran más altas y ahora, pues como estamos volviendo a empezar, pues las cargas son más pequeñas y iremos progresando poco a poco hasta llegar a cargas más altas como final de temporada. El hecho de poder controlar los datos mediante el sistema de Open Field y con los Vector nos ayuda mucho y aún más en este periodo de posconfinamiento, ya que hemos ido progresando las cargas poco a poco y el hecho de poder saber el worst case, el escenario y también la carga interna con la frecuencia cardíaca más la carga externa con la player low nos ayuda mucho a poder planificar cada semana y la progresión de la siguiente, evitando el riesgo de lesión y la excesiva fatía. Gracias.